Acuérdate de mover los pies, los pesitos. ¡Ea! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Ahora es el cuerpo de tu hija! ¡Para llegar en el panto! ¡¿Pero qué?! ¡Pero tú ya tienes otro! ¿Ya tienes ocho? ¡No! ¿Cómo es? ¡Tipo frío y aburrido! ¡Tipo frío y aburrido! ¡¿Qué?! ¡Eso no te queda así! ¡¿Qué?! ¡Compadre! ¡Oy se va! ¡Todos juntos! ¡Para llegar a vos! ¡Eso! ¡Tipo frío y aburrido! ¡¿Y qué?! ¡Y vamos juntando la sangre! ¡Eso! ¡Hacemos de la música! ¡Eso! ¡Hasta parecen bailarillas! ¡Tipo frío y aburrido! ¡No me digas que no! ¡Y vamos juntando! ¡El aplauso para esta parejita! ¿Quién me falta? ¡Póyame a verificar quién falta de bailar! ¡Y lo que pensamos! ¡Otra vez tú, Carla! ¡Mi modo! ¡Otra vez tú! ¡Yo digo que ya se cansaron! ¡Me dijeron que aquí les gusta el zapatear, ¿no es cierto?! ¡El que no zapatee! ¡Comadre, te estás perdiendo de la clase de suba gratis! ¡Cincuenta pesos cuesta la clase, compadre! ¡Tienes que arreglar! ¿Quieres bailar? ¡Otra vez me lo digo! ¡Vamos a ver cómo zapatea! ¡Pero sáquen un zapateado! ¡Eh! ¡Zapateada! ¡Mi caer! ¡Avanzando a la derecha! ¡Avanzando! ¡Para que no se me confiere! ¡Mi caera, mi caera! ¡Tienes a la humanidad! ¡No sé lo que me pasa! ¡No puedo caminar! ¡Y toda la consuelta! ¡Otra vez me puedo hacer! ¡Unito la cadera! ¡Tic, tic, tic, tic! ¡Eso, señor Isidro! ¡Enséñale cómo se baila! ¡Y preparados porque siguen la herencia, eh! ¡Esto no! ¡Esto no se paga! ¡Aquí veo que sigas listos por profesionales! ¡De toda verdad, primero aquí! ¡De toda verdad, primero con la reina de la fiesta! ¡Enseguida, un pasito! ¡Eh! 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 ¡Quiero esos cenis, es mío bonito! ¡Eh! 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 ¡¿Dónde está el grito de gachonas?!